Queremos compartir con ustedes alguna de las problemáticas que tenemos en la zona Guajujo-Santiago-Monterrey. Quisiera comenzar por decirles, la problemática general que se da aquí implica problemas de límites, problemas de seguridad, problemas de movilidad y por supuesto problemas urbanos en general. Obviamente estar hermandados va puestos de acuerdo, somos muy buenos amigos, Felipe y yo desde hace muchos años. Mi tocayo, Lalo y Ale va, tenemos muchos años de conocernos y más que nada es el servir al pueblo, hacer bien las cosas y buscar lo más rápido posible para ayudar, esa es la finalidad. Lo que hemos visto en materia de seguridad es que esta zona sigue teniendo graves problemas. Los hemos visto en las colonias que están cerca de los límites y lo hemos visto del lado de Santiago igualmente. Las condiciones son cambiantes para la ciudadanía, pero la problemática se ahonda cuando tienes pocas opciones para ser vigilado o incluso para reaccionar. Aquí en el lado de Monterrey se tiene un problema mucho más serio, la seguridad solamente es del Estado. El municipio de Monterrey no tiene vigilancia en la zona, nosotros nos estamos comprometiendo a traer la vigilancia municipal hasta los límites con Santiago. Por lo que se refiere a la situación límite, la zona del barro en particular tiene una problemática en la cual pagan impuestos en un municipio, reciben los servicios de otro y votan en ese otro. De manera tal que la incertidumbre ha hecho presa de quienes habitan en la zona. En esto nosotros hemos platicado que tenemos que hacer un convenio de colaboración entre los propios vecinos, los dos municipios y lo que tenemos que garantizar es que ese acuerdo lo llevemos a ratificar al Congreso del Estado donde los diputados tendrán que ratificar que esto es válido para que quede un límite definido. Pues la idea es que los ciudadanos de Santiago y también de Monterrey tengan dos prioridades, uno que vivan seguros y dos que se puedan mover con facilidad, que sean rápidos los trayectos. Vemos que entrar a Monterrey o salir de Monterrey en las horas picos, prefiero en la mañana, de 7 a 9 de la mañana es imposible. También después de las 5 y media de la tarde, casi hasta las 8 de la noche, el tráfico está completamente lleno, está saturado y pues los ciudadanos de Santiago no se merecen eso, ni tampoco se merecen no poder ni siquiera vivir con seguridad en sus casas. Hay cientos de robos a casa habitación aquí en este sector, no se vale. ¿Qué lectura le damos a esto? Que el gobierno municipal no está haciendo bien su trabajo y nosotros vamos a responder por eso. El análisis que se le haga a esa vialidad, los diputados, tanto en lo local, lo que competa a los municipios, etiquetar el recurso y para eso nos acompaña Lino Josa, para que el tramo que sea federal, pues se invierta también en ese tramo para que se pueda ampliar, para que haya camellones, para que haya más carriles, para que haya una vialidad más grande que evidentemente no le vas a dar la solución completa al problema, pero se le va a avanzar y es lo que queremos hacer. El primer paso para que posteriormente, pues ya los ciudadanos puedan transportarse con más facilidad y con más rapidez de un municipio a otro, que es justamente aquí, tanto en Garzazada como en la carretera nacional donde se hace todo el caos vial.